Hola amigos del Terno, yo soy Ileana y estamos aquí en el Coliseo Centenario en Torreaforco y la lista es para presenciar este gran evento que va a ser el concierto de Jessy Joy y ahorita podemos ver como la gente va llegando a este que es el Coliseo Centenario y bueno pues yo espero que les guste mucho este reportaje Jessy Joy ha ido madurando mucho, lo vamos viendo en cuanto a canciones, en cuanto a letras incluso en videos, los productores como han evolucionado junto con ustedes para crear lo que ahorita son otro concepto para ustedes, porque los empezamos viendo en una forma muy sencilla realmente pero han ido evolucionando, madurando poco a poco y pues se ven en otros aspectos también estamos más chiquitos estamos más chiquitos, creo que en base también es de que ya hemos estado creciendo y pues no sé Pedro Torre siempre ha sido un genial director, así como un abrazo y nosotros tenemos como la idea inicial del video de correr desde antes que vemos, hacía un video que fuera como un cortometraje y que estuviera en 3 minutos de infracción que dejara un buen mensaje y algo real y le gato la idea a Pedro y lo único que dudó es que nos dijo que la verdad que hay que se muere al final y ahora que mencionas Corre tiene más de 35 millones de servicios es la primera canción que ha podido conectar esta historia con toda la gente la mala suerte ahí va y estamos súper felices de que también a nivel visual también podemos conectar que es algo lindo que se diviertan mucho Conexión ¡Gracias! 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 Tomar las nubes como me va, me veo un superfácil Me piensan de vivir, todas mis fuerzas se me pasan de ti Y mis poderes no son nada Me siento con los más, ya que si no creas Me llevas al espacio siquiera, de quien estaré un cambio morado De todas mis fuerzas se me van a ti en torno Y mis poderes no son nada Me siento con los más, ya que si no creas Me siento con los más, ya que si no creas Me llevas al espacio siquiera Me llevas al espacio se me van a ti Me llevas al espacio siquiera Me llevas al espacio siquiera Me llevas al espacio assistant Gracias.